En la sesión de hoy, durante la hora de preferencia, se habló de la situación económica financiera del ajuste y los números que seguramente se están barajando por estas horas cuando existe, obviamente, una iniciativa que tiene que ver con el proyecto de presupuesto para el próximo año. Y esto afectará a las provincias y a los municipios, ¿no? Desde su banca, Guillermo Albirón habló de esta situación, de la coyuntura, han dolarizado todo, expresó, entre otras frases. El 11 del 12 del 2015, el dólar era 9,73. El 14, 9,74. El 15, 9,76. El 17, 13,750. Salimos del CEPO, la regulación de la alegría y el segundo semestre. Por supuesto que fue una decisión y una apuesta muy grande, porque el problema no estaba ahí, si hay un acompañamiento del salario real y la recomposición salarial acorde a la inflación. ¿Y por qué no hayan los datos recién? Porque siempre el salario real de la salida de la convertibilidad tuvo una picada enorme hacia abajo y a partir de determinado tiempo, y yo no quiero provocar esto de la gestión anterior y la actual, sino de la recuperación del salario real enorme por encima de la inflación y en dólares por encima de donde se venía. Lo mismo con el salario industrial promedio del país. En diciembre, el salario promedio del sector industrial expresado en dólares era 1.859 dólares. No lo leo porque además lo sé, como tengo esa tara, veo información. 1.859 dólares. ¿Saben cuánto es hoy el salario en dólares de los trabajadores industriales? ¿Cuánto? Apuesta. 800, 850 es un promedio. Menos de la mitad. Menos de la mitad. Con lo cual tenemos una mano de obra barata, lo vivimos a nivel local con el petróleo, acompañamos todo en diciembre de 2015 y al siguiente año después hubo diferencias, pero respecto del acompañamiento a la pérdida de empleo, a la pérdida de empleo del salario real de nuestros trabajadores de la industria petrolera y no petrolera. Y bajó el empleo. Y hay menos empleo porque hay decisiones, hay decisiones que se toman que tienen consecuencias. Si invierte en vaca muerta, se dejó invertir acá.